La semana pasada se dio una charla a los alumnos de la escuela secundaria, Mauro Golé, sobre la hemofilia debido a que tienen un compañerito con esa enfermedad. Estuvieron presentes doctores de Mar del Plata, Lorena Peláez, directora de Acción Social, y el doctor Manuel Arevaro, director del Hospital Municipal. Bueno, buenos días. Nosotros queríamos presentarnos, tengo la felicidad, diríamos, como director del Hospital de Maipú y representación de la Secretaría de Salud y Acción Social también, que en forma coordinada conjuntamente con la Dirección de Atención Primaria de la Salud, y por una iniciativa inclusive también de los familiares y de las autoridades de salud, hemos conseguido la visita de la doctora Gabriela Esliva. La doctora Gabriela Esliva es jefe, es hematóloga y es jefe de la sala de hematología del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, que gustosamente ha aceptado una invitación con la finalidad de poder informarnos y poder informar también a la comunidad educativa y a la comunidad social de cómo abarcar el problema de hemofilia. Esta inquietud precisamente nace a partir de un problemita de salud que tiene uno de nuestros niños de acá, de nuestro partido, que se trata en la sala de hematología del Hospital Materno Infantil y que no solamente abarca el tratamiento clínico y el tratamiento farmacológico, sino también, yo creo que también tiene que abarcar otros aspectos, los aspectos familiares, los socioambientales, y precisamente ella nos ha venido, nos visita para informarnos al respecto. Así que yo la quiero presentar a la doctora Esliva, agradecerle su presencia conjuntamente con el equipo con el que usted trabaja, y por su intermedio agradecer también al doctor Casarse, al director del Hospital Materno Infantil, porque ha sido por la buena predisposición para que ustedes hoy se acerquen acá, así que toda la comunidad educativa y la comunidad social del Partido Maipú le agradecen, doctora. Esto es un trabajo en conjunto, tanto la parte educativa como nosotros de la parte de la salud, la doctora Gisela Dorabela es la odontóloga del equipo, las enfermeras Carmen Monroy y Eugenia Santiago, son parte del equipo multidisciplinario en la atención de estos pacientes, el equipo es no solamente de salud, sino también la educación, y bueno, la jornada esta creo que va a ser muy importante, ya estuvimos formando enfermeras que fueron de Maipú hacia Mar del Plata, y ahora creemos que es muy importante el equipo actuar en forma interdisciplinaria, junto con la gente de educación, nosotros, y poder intercambiar, asimismo con los chicos del colegio, que son los que después van a interactuar con el paciente por el cual estamos acá, así que nosotros estamos muy contentos. Más que nada agradecerles la presencia, porque no es fácil, a veces cuando uno tiene tanto trabajo, acercarse, pero la verdad que le vale la pena porque va a ser una jornada... La vamos a pasar bien y vamos a aprender. Exacto, así que bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros, yo también le agradezco al director del hospital, al doctor Hugo Casarza, porque nos dio la oportunidad de venir, cosa que no es fácil en estos días agitados, somos muchas las que hemos venido, pero creo que va a ser muy positivo todo esto. Doctora, yo también le quiero agradecer la predisposición suya para capacitar a personal del área de salud de nuestro municipio, han ido enfermeras de nuestro hospital y han ido enfermeras de los CACs, de nuestro municipio, a capacitarse en el servicio de hematología, específicamente para el tratamiento de un chico con hemofilia, que si bien es un problema de salud que hay que atenderlo de inmediato, por lo tanto creo que era importante que nuestro personal esté capacitado. Ya previamente, ya se había capacitado personal nuestro, algunos han egresado, pero era importante también continuar capacitando a nuestro personal. Por lo tanto, yo quiero agradecerle a usted, al director, al doctor Hugo Casarza, del hospital materno infantil, porque esta capacitación para nosotros nos viene bien, realmente queremos tener un personal que esté atendiendo en la emergencia, en la surgencia, para tratar otros casos parecidos, similares al de nuestro niño, que tenemos en Maipú, por lo tanto, más que un agradecimiento y reconocimiento nuestro para todos ustedes.